Esta canción se la dedico a un maestro de la noche. Cuando ella habla una guacha, no necesita groserías ni cosas o sea para decir que las hagas. ¡Ahí va, L! ¡Me encanta! Las carnes de tus manos me gustan como vibran cuando van. Veo que algo raro me pasa cuando te veo. No sé cómo decirlo, pero creo que te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que quisiera que las dos vivan juntas conmigo. Yo creo que es mejor que nos veamos de ratitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!